No me digan que es muy lindo No me digan que es muy lindo No me digan que es muy lindo No me digan que es muy tarde Esta es mi felicidad Traen amor los cuatro vientos El amor en mi pasado Por no haberlo comprendido Muchas veces me olvido Ya no es así Mi familia ya es muy grande Vivo feliz Por la calle va una parte A otro se volte aquí A nadie perdido No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde Ya Ay mira cosa buena que yo sufro Y eso a mi me hace llorar No me digan que es muy tarde Ya Yo necesito un cariño Que me tepa comprender Y su amor me quiera dar No me digas que es muy tarde ya. No, 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 no me lo digas. No me lo digas, no me lo digas, mamá. No me digas que es muy tarde ya. Ay, no van lejos los de adelante. Si los de atrás corren más, mira, cámara. No me digas que es muy tarde ya. Nunca es tarde si la dicha es buena. ¡Vamos! ¡Vamos! No me digas que es muy tarde ya. Buscando una ninche bonita. Me hace falta carretera. Tengo que darle el pedo. No me digas que es muy tarde ya. No hay tiempo para tristeza. Pues hoy estoy decidido y busco felicidad. No me digas que es muy tarde ya. No daré la espalda al amor. Jamás seré vencido, te lo digo, cámara. No me digas que es muy tarde ya. Me considero dichoso, pues aprendí la lección. Y tú va a ver, y tú va a ver tu verano. No me digas que es muy tarde ya. Si me hagas a tiempo en el locazo de mi vida triste. No me digas que es muy tarde ya. Yo estoy buscando una nena como tú que me quieras. No me vayas, no me vayas a fallar. No me digas que es muy tarde ya. Vaya nena, no me digas que es muy tarde ya. No me digas que es muy tarde ya. Quiero que me quieras. Dame cariño. Trátame como un niño. No me digas que es muy tarde ya. Vaya. No me digas que es muy tarde ya. No me digas que es muy tarde ya. En el juego de la vida todos pierden y yo no porque yo quiero ganar. No me digas que es muy tarde ya. Ya yo arreglé mi cabeza y sufrir no me interesa. Yo quiero tranquilidad. No me digas que es muy tarde ya. Llegué a tiempo. No me digas que es muy tarde. Si no me quieres, ya está, dime la verdad. No me digas que es muy tarde ya. Anda buscando un cariño que sea para mí nada más. Y lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. No me digas que es muy tarde ya. Ya estoy contento, conseguí lo que quería, ¿viste?